¿Por qué me dan todos el cun abuero, muchachos? ¿Qué pasa con el cun, che? No me habló todavía, eh. No me mandé ningún mensaje. Él tiene mi número. No sé qué dijo el cun, pero... No sé. El cun está diciendo que capaz haga Discord con vos, ¿ok? Que me escriba por WhatsApp y ahí le contesto. No se metan todos adentro. Salen juntos. Y entren juntos. Pero qué locura. Esto es un fantasma, ponen. No, paren, chicos. No creo que eso me interpreten. No es de fantasma, chicos. No es de fantasma. Pero yo no tengo ganas de hacer Discord. Con ninguna persona hoy en día. En este momento no tengo ganas de hacer Discord con nadie. No estoy obligado a hacerlo tampoco. No he de agrandado ni de soberbia. Al contrario. Todo lo contrario. Simplemente no tengo ganas de hablar con nadie. Entonces, si hay que hablar conmigo, que me escriba y le comente la verdad. Estoy bajón, perdió boca, no tengo ganas de hablar con vos o con nadie y ya está. Y si alguno cree que está mal lo que estoy haciendo, bueno, el chupo no es mi hija, pelotudo. Y entra el Kunta. Es el Kunta, visto. Está bien. Tiene todo el año para llamarme. Si quiere hablar conmigo cuando perdió boca, no quiero. Muchachos, tienen que tener un poco más de amor propio ustedes, eh. De verdad se los digo. Gandhi está como loco. La verdad que me crió Coscu. Me pone Discord de a Coscu jugarme en 10 minutos. Ok. ¿Qué haces, Coscu? ¿Todo bien? Estoy en stream. No, la verdad que no tengo ganas, amigo. No es con ustedes. Simplemente no tengo ganas de meter un Discord hoy después que boca pierda. Sé para entenderme. Abrazo grande. Es un fantasma, Abrazo. ¿Pero por qué me dicen? Para aposta. ¿Creen que soy un fantasma, chicos? De verdad. No tengo ganas simplemente de meter un Discord, boludo. ¿Qué me tengo que prestar a que me descanse? ¿Qué tengo que ser yo el tipo que tiene que ser descansado? No me interesa. No me interesa, boludo. De verdad. Me está bardeando el Kun, Dabo. Me está bardeando el Kun. Está bien. Está bien. Me ardí. Se enojó el Kun. Bueno, que se enoje. Discord y video de un millón de visitas, Dabo. No me interesa. Sos un cagón, Davito. Bueno, muchachos. Tenemos distintas maneras de ver la vida. Tenemos distintas maneras de ver la vida, muchachos. Yo estoy dando la cara. Yo prendí stream. Yo hablé una hora de Boca. Yo soy de mi opinión. Ya saben lo que pienso. No tengo por qué acceder a un Discord. ¿Por quién es? No. Porque si Boca hubiese ganado, no me llamarían para hacer un Discord. Entonces, si quieren llamarme porque Boca perdió. No me interesa. Si estaría pactado de antes, bueno. Pero no me manejo así. Yo no soy así. Me quiero aceptar solamente por la presión de la gente o porque me conviene. A mí no me conviene. No necesito de nadie yo. ¿Qué quieren que les diga? Yo soy hincha de Boca, aparte. Yo digo que güero soy. Te banco, Davidito. Gracias, Guille. Muchas gracias. Si Davo tiene un millón de subs, yo soy uno de ellos. Si Davo tiene 100 subs, yo seré uno de ellos. Si Davo tiene 100 subs, yo le chupo la pija. ¡Pará! ¡Pará! No me lo esperaba. ¿Cómo? Si Davo tiene 100 subs, yo le chupo la pija. ¡Pará, Brandon! ¿Con qué saliste, boludo? ¡Pará, boludo! Me sorprendiste con eso. Me sorprendiste. Chicos, no me voy a mentir. Estoy un poquito bajón. Estoy un poquito triste. Un poquito mucho. De las de 100.000 personas que somos. ¿Alguno no quiere suscribirse al canal? ¿Alguno no quiere suscribirse al canal? Una pequeña alegría para un chico necesitado, justamente, de felicidad. Para un chico que tiene carencia frente a la felicidad. Chicos, no me manden el clip de lo que dijo el Kun. Me está diciendo que me puteó el Kun. Está bien. No pasa nada. No lo quiero ver. ¿Ok? Que si quieren ver al Kun Agüero, vayan a verlo a él que está en el string con cojo. Que es muy divertido. Y yo me cago de risa. Pero vayan a verlo. Está viendo mamí ahora, muchachos. Y esto no es ponerme en contra de él. Simplemente no tengo ganas de que haya bardo hoy. No me interesa a mí. Generar conflicto. No soy así. Pero tampoco voy a hacer algo que no siento. Gracias, Juanjo BR24, por la sub de regalo. Boca siempre de hábito. Boca por encima de todos. Ya van a venir las cosas buenas. Y bueno, amigo. Pero el tema ese es la mala satura aparte de la buena llana de la vida. Hace 15 años que lo estoy cantando. Ánimo, Davo. Colo Colo te va a dar una alegría. ¡Gracias! ¡Gracias!